Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días, señor Héctor. ¿Con quién hablo? Lo molesté para hablarle, para aventarle todas las flores del mundo. ¿Quién habla? Porque una hija dijo ayer que si no está usted, una semana, dijo que si no está usted, no están, el programa está muerto. Y este, pues, luego de hace años, fue que se niega su edad, yo no le niego mi edad, tengo, casi voy para allá, cumpliendo los 86 años, para enero cumplo los 86. Ah, pero es que usted. Es tan bonito. Es que usted, oiga. Es tan bonito. Oiga. Tener una edad, y como usted que trabaja tanto, ha trabajado, yo lo oí, yo, pues ya se imaginaba. Ahora, estoy jovencita, pero la ánima me sobra para, para echarle flores. Adelita, sí, también trabaja la pobre. No, y ella sí es grande. También está joven, pero. No, 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 no. Le echa ganas, no sé, cada quien le echa ganas, como yo cuando hago la comida, que luego me echan flores la comida. Igual, así que igual a usted, para echarle todas las flores que hay. Para eso se lo molesté, para hablarle, y quiero una canción para mis compañeros de Santa Julia, a todos, eh, a los dos mercados. Que le, una canción que sea, este, México lindo, o, o la, este, o Hidalgo, los, las tres huastecas. Cualquiera de esas, que me la, la cante Mario, esta, Mario, esta Colín. Ándele, cómo no. Que es mi, mi consentida de artista, porque las otras cantan, sí le hacen, le echan las ganas, pero no. Son furris. No como ella. Sí, cierto. Si ella quisiera, cantaría como Lucha Reyes. Ándele, ahí le va. Ahí le voy, le echo las flores también, Colín. Por favor. Ándeme. Gracias. Dios, que esté bien. Pues parece que no me oye. No. ¿Verdad? No, no parece. Yo por un lado y ella por otro. Pero nos ponemos de acuerdo al final. Que cante Rogelia Colín. Que de todos, todos le gusta más tu canto, tu estilo. Así que ni modo, Argelia, adelante. Vamos. Para hablar del agua azteca, hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con traguitos de mezcal, así de arrillo de hoja, prenderlo con pedernal, porque el que mejor lo moja, más largo lo fumará. Es agua azteca, yo no sé lo que tendrá, el que una ave las conoce, regresa y se queda allá. Es agua azteca, linda, como te voy a olvidar, si nací con tu herencia, si nací con tu cantar. Es agua azteca, potosina, tiene flores de a montón, sierras llenas de neblina, y laderas de ilusión, aguas azteca y dalguense, no se alquilen el corazón, pero aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón. Es agua azteca, yo no sé lo que tendrá, el que una ave las conoce, regresa y se queda allá. Es agua azteca, linda, como las voy a olvidar, si nací con su herencia, si nací con su cantar. ¡Sale bonito! Música Música De cabera cruzana que se arrullía con el mar Que canta por sus montañas y se duerme en el palmar Las atoros ladinos corriendo por el breñal Y trajeran los violines guapangueando en el corral Es aguas secas, yo no sé lo que tendrá El que una ave las conoce, regresa y se queda allá O asteca linda, ¿cómo la voy a olvidar? Si nací con su herencia, si nací con su cantar Que les reclamen su presencia, que les pidan sus canciones Que digan que son sus favoritas Yo creo que es lo más bello que uno puede, como cantante hablo yo El mejor premio que te puedes llevar tú Porque ese no se te olvida ni se te gasta Lo recuerdas y lo tienes presente y es motivo para que sigas adelante Te felicito Gracias ¿Qué tan peleonera será Argelia Colín? Porque fíjate que se acaban de pelear un hombre y una mujer Son pareja, pero ya mayores de 40 años Y tienen una bebé de 2 años ¿Y qué crees? De tanto coraje Fíjate, lo que es la mujer, ¿por qué no se calla la boca la mujer? ¿Por qué no se vuelve discreta? ¿Por qué no actúa en vez de dialogar? Porque se exaspera e insulta e imagina, acusa, levanta falsos ¿Quién sabe cómo lo pondría al pobre hombre? Bueno, es un asesino, acaba de matar a la bebé de 2 años Apuñaladas ¿Pero qué le costaba a ella quedarse callada? Oye, es que si dices eso es como si le estuvieras echando la culpa a ella No, no le he hecho la culpa ¿Dijera lo que ella hubiera dicho? No es posible que un loco mate a una niña de 2 años El que está mal es él, no hay justificación Diga lo que ella diga, insulte como insulte Yo no le echo la culpa Digo que se calle un poquito la mujer Que le baje a sus insultos, a sus sospechas, a sus acusaciones Aquí no le estoy echando la culpa a nadie Sobre todo en una tragedia tan dolorosa como esta Pero a la mujer que le cuesta callarse Tal vez las cosas no lleguen a tanto Si ella con su lengua viperina No pone al pobre hombre fuera de sí Y sucede esto Bueno, escuchemos a Marcos Hipólito Y después nos peleamos Sí, Héctor, esto ocurrió hace apenas unos minutos En la colonia agrícola oriental de Ligación Istacalco El pleito por celos Y porque la mujer no dejaba que él se llevara a la niña a pasear Y pues este sujeto se puso como loco Se llama Bernardo Menchaca Beltrán de 45 años Apuñaló a su esposa Paola Ramírez García de 43 años Y a su pequeña hija, Dana Paola Menchaca Ramírez de 2 años Lamentablemente la pequeñita A pesar de que su medio hermano la llevó a un sanatorio cercano Está muerta 2 años de edad 3 puñaladas en el pecho con una navaja La mujer grave Y él intentó suicidarse Se clavó 5 veces la navaja Y no lo consiguió